Quiero palmas Tú me dices que te alejas, que con penas me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo fingiste, ¿por qué entonces muriste? Llevo tu amor, tu cuerpo y tu corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido a los de que te amó Y que todas las noches tu amor te dio ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Si siempre lo fingiste, ¿por qué entonces muriste? Llevo tu amor, tu cuerpo y tu corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón S.I. Agüita Pendejo Mix